Hola profesores, hoy presentaremos el laboratorio número 2 probando los efectos del curare. Las integrantes son Scarlett Cortés, Natalia Pedraza, Camila Quesada, Esmeralda Sepúlveda y Camila Urbina. El sistema nervioso está encargado de gran parte de las funciones de nuestro organismo, entre las cuales está recibir y procesar información. Y para que esto sea posible, el impulso nervioso viaja a través de las neuronas por medio de la sinapsis. Existen sustancias que también pueden inhibir todo este proceso, como por ejemplo el curare. Y en este experimento veremos el efecto que tiene este veneno en nuestro sistema nervioso. Los objetivos de la actividad serán Objetivo número 1, comprender conceptos generales del sistema nervioso. Objetivo número 2, observar los efectos del curare en el impulso nervioso. Y objetivo número 3, analizar los efectos del curare en el organismo. Algunos conceptos importantes para este experimento son Potencial de acción, que es una onda o descarga eléctrica que se origina a partir de los cambios que sufre la neurona. Potencial umbral, que se refiere a la cantidad mínima del voltaje para generar un potencial de acción. E impulso nervioso, que es un impulso eléctrico que se transmite por la neurona a través de la acción y pasa a otra neurona. Para continuar, la conductividad se define como la capacidad de transmitir el impulso nervioso. Además, tenemos la neurona presináptica, que es aquella neurona que libera un neurotransmisor para comunicarse con una neurona postsináptica. Que es aquella que se encarga de recibir el neurotransmisor a través de sus dendritas o cuerpo celular. Veremos cómo se utiliza la plataforma de simulación y la forma general de cómo realizar el experimento acerca de los efectos del curare en un nervio siático de rana. Primero, se debe abrir el simulador. Se observa que en la esquina superior derecha dice, Alisering a Nerve Impulse, lo que significa que está programado para simular un estímulo en un impulso nervioso. Para cambiar la configuración, se debe ir a la barra superior y presionar Experiment. Y después, Inhibiting a Nerve Impulse, que es la configuración que utilizaremos en el experimento. Luego, se debe arrastrar el cuenta gotas de la botella, que en su etiqueta se identifica con el nombre del compuesto que se va a utilizar, para poder añadir unas gotas sobre el nervio. Posteriormente, se deberá fijar el estimulador en el voltaje umbral y se debe presionar el botón Stimulate para poder estimular el nervio. Una vez realizado todo lo anterior, se podrá ver el estímulo que se produce, el cual aparecerá en la pantalla del osciloscopio. Finalmente, se deberán guardar los datos presionando el botón Record Data y luego el botón Clear con el fin de despejar la pantalla para poder realizar la próxima actividad. Bueno, para el experimento, primero seleccionaremos el cuenta gotas de la botella de curare y lo colocamos encima del nervio, entre los electrodos de estimulación y los de registro, y soltamos el botón para que las gotas caigan. Luego nos fijamos que el voltaje está ajustado, en este caso en 3 volt, y luego estimulamos el nervio. ¿Qué efecto se observa sobre el potencial de acción? No se observa ningún efecto, ya que el potencial de acción es igual al generado por el voltaje umbral. Esto se debe a que el curare deja que se genere el potencial de acción, pero no deja que se transmitan los impulsos nerviosos desde una neurona a otra, debido a que bloquea los receptores de acetilcolina. Un importante efecto del curare en el organismo es el bloqueo que genera a nivel neuromuscular, ya que este veneno se encarga de bloquear la acción que debe realizar la acetilcolina de contracción muscular, de forma que logra interrumpir la comunicación que existe entre las fibras nerviosas y las fibras musculares de nuestro cuerpo. Para concluir, podemos afirmar que se lograron cumplir en su totalidad los tres objetivos planteados en la actividad, y en base a los resultados obtenidos de la actividad experimental, podemos confirmar que efectivamente el curare es un inhibidor del impulso nervioso.